Suero advirtió al gobierno que ha regresado al Colegio Médico y que no estará en las manos de ningún partido político y menos del oficialismo. Para decirle a ustedes señores del gobierno, aquí estamos los médicos. Y decirle, el Colegio Médico Dominicano ha regresado. Convocó de urgencia una sesión para analizar los pasos a seguir en sus reclamos de mejoría para los galenos. Porque este ramo de olivo que les ha traído a las autoridades y a los funcionarios, junto a esta junta directiva, se puede convertir en una llama incandescente. Un salón repleto de médicos e invitados a la ceremonia escuchó ambos discursos. El presidente saliente Pedro Sín, al pronunciar sus palabras de despedida, fue abucheado. Esas voces molestaron a Sín, que exponía los logros de su gestión al frente del Colegio Médico Dominicano. El total de ingresos del 2014, si ustedes quieren, rompemos la solidaridad de este acto. Si ustedes desean, la rompemos. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.